¿Quieres 3 skins y balance? Aquí es lo que necesitas hacer Y puntos de suerte Unirte a los desayunos Y obtenga 3 skins Skin Club, encuentra tu clover especial Y a lo mejor voy a hacer un contrato Muy muy caro, así que espero que disfruten Muchísimo del vídeo, y vamos a abrir Esas cajas, let's go Y como seguramente habréis Adivinado chicos y chicas Aquí os traigo 30 cajas, bravo Cada una vale 25 euros ¿Por qué es tan cara esta caja Black? Por esta preciosidad Si nos toca una Fireshap Creo que algo desgastado ya Conseguiríamos amortizar Toda esta apertura Pero voy a ir más allá Si me toca algún arma rosa Voy a hacer un contrato También chicos y chicas Buscando como sabéis Esa AVP Fade que vendí Para hacer una apertura Y que quiero recuperar Así que vamos a darle caña Es una apertura de 30 cajas Va a ser rápido Espero que también sea una apertura de la hostia He de decir una cosa Los cuchillos en esta caja No son los mejores del mundo Pero si nos toca uno Tampoco vamos a ponernos a llorar También os digo otra cosa Gastarme 25 euros Más la llave O sea 27 euros Y que me toque un arma azul La verdad que me da Una puñalada En todo el pecho Por cierto Vamos a poner Que también vale Que la rosa me salga por contratos ¿Vale? Así que venga chavales Tenemos 30 oportunidades 30 veces que nos puede tocar Por cierto He visto una cosa rara Ir a escanear A rayos X Esto está bugueado Bueno no sé si lo sabéis Que en Francia Por ley No se permiten abrir cajas Y lo que ha ideado Counter Strike Es como una especie De escáner Que te dice lo que te toca En la caja Y luego pagas por ello ¿Vale? Pero aquí en España Se permite abrir cajas Y no entiendo el motivo Por el cual me pone esto Recuerdo Una rosa para hacer el contrato Y algo que me permita paliar O sea amortizar la apertura De la hostia Que son 800 euros Lo que estoy abriendo Literalmente Para que me toque un arma Que parece que le ha pasado Un elefante por encima Chicos y chicas Un puñetero elefante Le ha pasado por ahí Venga va 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 Dame algo bonito Por favor Esta es la misma arma Como lo debéis Estar pasando La gente Que estáis viendo el vídeo Reventar el botón de like Si queréis más aperturas Locas Que como sabéis Tenemos la de Skin Club Pero hacía tiempo Que nos traía Algo así Con las cajas Bravo Cajas que sé Que Stacks Ha abierto un montón Que sé que también Tarifa ha abierto un montón Virus Poker Y yo me animado He dicho ¿Por qué no? Ojo Circa Minimalware Star Trek Ese arma Vale algo No es la mejor del mundo Pero algo vale Al menos no nos vamos de vacío He visto ahí la P90 Emerald Dragon Eh que tengo que decir una cosa Si me toca Star Trek Factory New Creo que son Más de 1000 euros Si no me equivoco La verdad que está bastante bien En ese arma Star Trek Factory New Vale Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 Estamos a punto De llegar a la mitad Y veo Mira Stacks de hecho Me está invitando a jugar Le he dicho Stacks Ahora voy Ahora voy Eh Le voy a poner eso Que me queda poco Que le estoy como sabéis Volviendo a dar Está intentando Volver a subir A Global Stacks Y yo por supuesto Le voy a acompañar En esa aventura Morada Bien No es lo que Estamos buscando Pero bueno Ya celebramos las moradas Cuando ves que la cosa va muy mal Las moradas se celebran Para hacer ese contrato De la rosa Me voy a tocar otro azul Bueno Yo siempre cuento La anécdota De De esta caja Chicos y chicas Y es que Básicamente Eh Me tocó Juraría que La segunda caja Que he abierto En toda mi vida La Pfizer No sé si la primera O la segunda Me tocó una Pfizer Quería hacer una serie En plan de búsqueda De la Pfizer O sea De la Pfizer Y me tocó En la primera Y llevo sin verla O sea Después habré abierto Cientos de cajas O sea No os podéis hacer Una idea De cuando estaba A 10 15 20 euros Ahora Evidentemente Cada vez va a subir Más de precio Chavales Porque esta caja Juraría que ya Ni se dropea Esto no estoy tan seguro Que alguien me lo corrija En los comentarios Ahí estaba la grafito Que hubiera sido bonito Pero Eh Juraría Que ya ni se dropea Por eso está tan cara Y por la posibilidad Que te puede dar La Pfizer En esta otra Factory New Que claro Es un arma Que está ahora Yo creo que los 3.000 euros No te los quita nadie Y creo que más Porque claro Desde que han llegado Los chinos Forral Bien 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 Tenemos contrato Y Factory New ¿Cuánto vale este arma? Celebro el contrato O sea Estoy celebrando el contrato Son 100 euros Vale Dado la mierda Que me ha salido Celebramos Esos 100 euros Y vamos a ver Si me toca Algo más Tenemos el contrato Tengo que comprar He visto la Golden Coy Me la pela La Golden Coy Esa no nos interesa Pero ya veréis Que con la suerte Que tenemos Nos va a tocar Venga Vamos 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 Por favor Tenemos la azul A lo mejor Voy a comprar Las rosas Del Aux Camaleón O del Aux Camaleón Es que claro Con el Aux Camaleón Me puede dar un Telele Porque puede ser El Aux Camaleón O el Aux Camaleón No sé si es la mejor Del mundo Pero yo creo Que si me toca La Camaleón Vosotros estaréis disfrutando Que os conozco Muchos de vosotros Diciendo Habla jodete cabrón Pero alegraros Por mi chavales Alegraros por mi Alguna vez Que hace No sé cuánto tiempo Que no me toca Nada decente En cajas O sea Me ha tocado Algún cuchillo Pero no es el mejor Del mundo Ni de coña O sea De los que me han tocado Si veis Antiguas aperturas Vamos Vamos Pues yo diría Que tal como va La apertura De 700 Bueno 800 Ya que contamos La llave Creo que de aquí Salimos con 150 Cuenta A falta De tres cajas Tres cajas Chicos y chicas Que nos pueden dar Algo bonito Eso sí Si ahora No nos sale nada Tenemos el contrato Que sería Un 15% 10% De WP Fade 5% De Faiselpen Y el resto Que cerda Que cerda Ese 5% Que nos iba a dar La P90 De metal Podría haber sido Algo muy 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 bonito 30 cajas 29 decepciones O sea Literalmente Y ahora mismo Voy a comprar Chicos y chicas Esas 8 Armas Aquí las tengo Me acabo de gastar 80 euros más Chicos y chicas 80 euros más Pero Un 15% El 15 es un bonito Número Fijaros Tengo una P90 En el Adrall Que la podría poner Pero es que realmente Me gusta Realmente me gusta Chicos y chicas 15% AWP Fade O Fire Serpent Es lo que queremos Rezar conmigo 3 2 1 Que di Creía que no la WP Fade Creía que no la WP Fade Tío ¿Cuánto vale esto? 90 80 euros Nos hemos ido con 80 euros A veces se gana A veces se pierde Reventar el botón de like Por favor Porque lo necesito Y encima me acabo de dar cuenta Que no tengo rango Todo mal Esperemos que mañana Se nos dé mejor Reventar el botón de like Si queréis más locuras Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao